Ahora por medio de trabajos de investigación. Logrados los 32 créditos, el doctorando se someterá a un examen para acceder al DEA, el Diploma de Estudios Avanzados, escalón previo a la defensa pública de su tesis doctoral. Este diploma de reciente creación se ha ideado para aquellas personas que desean seguir unos estudios superiores tras la licenciatura, pero sin llegar al nivel doctoral. En ese proceso de programación de doctorado, se trata de que los alumnos lleguen a adquirir unos conocimientos básicos y esos conocimientos investigadores y conseguir lo que en la jerga académica llamamos créditos de doctorado, es decir, unos 32 créditos que le facultan para acceder a una revalidación de esos estudios mediante una prueba que se desarrolla en un tribunal, ante un tribunal, y que le va a dar la suficiencia investigadora en una determinada área de conocimiento. La universidad, como se sabe, se organiza en distintas áreas de conocimiento que son específicas de unos valores o de unas líneas de investigación determinadas. Y a partir de ese momento, el alumno estará en disposición de, mediante la presentación de un proyecto de tesis, llegar a culminar los estudios de doctorado con la presentación de la misma ante un tribunal y en un acto de defensa pública. El control y seguimiento de toda la actividad investigadora naciente se encuentra bajo la responsabilidad de la comisión de doctorado de la universidad. La comisión permanente decide sobre los expedientes que se van presentando a su arbitraje. La formación de investigadores es una tarea difícil y laboriosa. El alumnado debe trabajar varios años antes de poder defender su tesis doctoral, con pocos recursos y en condiciones duras. En buena medida se prepara realmente para la vida de investigador. De ahí las constantes noticias que se encuentran de quejas de jóvenes investigadores aquí y allá. Becarios e investigadores en formación tratan de conseguir a través de sus diferentes asociaciones el reconocimiento de su labor a través de una regulación de derechos y deberes. También se plantea la sustitución de la figura de la beca por un contrato que les proporcione cobertura social que hoy no tienen. Incluso demandan una ley de mínimos que unifique la forma de contratación. La estancia en otras universidades supone también una parte de la formación sólida de un investigador. La Universidad de la Laguna y sus centros asociados tiene convenios y programas de colaboración con universidades y administraciones de diferentes países del mundo. Los investigadores de estos países acuden a Canarias para utilizar los recursos de investigación o docencia que se ofertan. Pero existe un problema cuando el investigador ya está formado. Puesto que muy poco se encuentra en trabajo en nuestra sociedad que invierte muy poco en investigación y desarrollo. Y se encuentra aún por debajo de la media europea. Resulta decepcionante ver cómo muchos investigadores preparados con sacrificio en estos centros de investigación tienen que marcharse al extranjero para poder trabajar dignamente y ser valorados. Para evitar esto es imprescindible una respuesta pública adecuada. Docentes, investigadores, becarios y otros actores sociales consideran necesario que se incremente la inversión en investigación y desarrollo. También es preciso activar la transferencia de resultados de la investigación que nos resulta fácil dadas las características socioeconómicas del entorno que van cambiando poco a poco. Especialmente en España es difícil hacer esa transferencia. Porque los centros farmacéuticos no tienen una farmacología muy desarrollada y quieren que los resultados sean rápidos y el beneficio también que sea rápido. Yo tengo alguna experiencia en cuanto a esto. Traté con algún centro farmacéutico y cuando a los dos o tres años me dijo que las sustancias que nos ha enviado no son aptas para transformarlas en medicinas, para transformarlas en fármacos. Y luego me enteré que en realidad no hacían los ensayos farmacológicos. De modo que no pudimos seguir colaborando. Para destacar los mejores trabajos de doctorado, la universidad convoca los premios extraordinarios por grandes ámbitos de conocimiento. Para este último mérito se tienen en cuenta la recomendación de los componentes de la comisión examinadora y el historial académico del candidato. El solemne acto de entrega de estos premios tan singulares y siempre brillantes se hace en acto público. Asisten familiares, profesores, amigos y compañeros de los premiados. En uno de los actos más importantes de toda universidad. Ese galardón acompañará durante toda su vida académica a los jóvenes doctores que han tenido el mérito de ser distinguidos entre los distinguidos. Estos nuevos doctores de recientes jornadas, con un premio extraordinario de doctorado en sus currícula, por lo general ya son profesores de reciente incorporación a la universidad. Son gente que tienen muy claro que la función universitaria no se limita a la docencia, sino que ésta se basará en la investigación científica, como la mejor garantía de una mejor enseñanza superior. De esta manera se cierra el círculo universitario, la enseñanza basada en la investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!